Gracias. Felicia. Muy bien, a continuación damos inicio al acto de entrega del DNI número 9.000 acorde a su identidad de género, Ailla Escribano. Se encuentran presentes en el recinto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Ministro del Interior, Guado de Pedro, la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, autoridades nacionales, provinciales y municipales, diputados y diputadas nacionales, organizaciones de la diversidad, organismos de derechos humanos, colectivo ni una menos, referentes sociales y de la cultura, periodistas. Muy buenos días a todos, todas y todes. El 9 de mayo del año 2012 el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la ley 26.743 de identidad de género, norma que fue promulgada días más tarde el 23 de mayo. Esta normativa implicó un avance trascendental en materia de derechos al permitir que personas, travestis y trans sean tratadas de acuerdo a su identidad de género e inscriptas en sus documentos y registros personales con su nombre propio. La sanción de esta ley constituyó un paso más en la ampliación de derechos junto con la ley de matrimonio igualitario, sancionada en el año 2010, en el marco de una construcción social transversal, diversa, plural y amplia. Hoy, a casi 8 años de la promulgación de la ley de identidad de género, estamos acá reunides en el Salón Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno con motivo de la entrega del Documento Nacional de Identidad número 9.000 en el marco de esta normativa a la compositora médica de la UBA con más de 25 años de experiencia en psicoterapias, periodista y escritora, Illa Escribano. A continuación, la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dirigirá algunas palabras. Bueno, hola a todos, hola a todas, hola a todes. Para mí es hoy un honor y es realmente muy emotivo poder estar compartiendo con todos ustedes este acto, que este acto es, sin lugar a dudas, un acto de reparación. Como bien nos recordaba Paula, se están cumpliendo 8 años de la ley de identidad de género, acá la tenemos a Vilma Adelante, quien fue una de las grandes luchadoras junto con los colectivos de la diversidad, que hicieron posible que en nuestro país en el 2012 se ampliaran derechos, una sana costumbre que tenemos los argentinos y las argentinas. Y ampliar derechos es entender el reconocimiento de la identidad de género, entender el derecho a ser tratados de acuerdo a esa identidad de género, es el pleno desarrollo de cada una de las personas de acuerdo a esa identidad de género. Y en aquel momento, tan significativo y tan particular, significó que el Estado pudiera, quizás por primera vez para un colectivo que ha sido tan maltratado históricamente y que aún en parte lo sigue siendo, es reconocerle derechos. Y nosotros sabemos que luego de ello, y con la entrega también en esta Casa Rosada de una importantísima cantidad de DNI en un acto que también fue simbólico e importante como el que tenemos hoy, sabemos que venimos de años donde las políticas regresivas impactaron justamente más contra las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, somos las más golpeadas por las crisis, somos a las que más nos han recortado derechos, somos quienes más nos hemos pauperizado y por eso particularmente entiendo que hoy este acto es un acto de reparación. Y la Argentina tiene una larga historia de reparación en ámbito de derechos humanos, hemos tenido a las madres, a las abuelas, a los hijos que nos han enseñado mucho de cómo el Estado debe reparar cuando vulnera derechos. Y efectivamente es un acto de reparación porque hay mucho daño y mucha vulneración de derechos para las personas trans, intravestis y esa vulneración de derechos son marcas en el cuerpo, son horas en comisarías, son exclusiones de los ámbitos de trabajo, son exclusiones en el ámbito educativo, es falta de trabajo, es una expectativa de vida que es justamente la mitad que la que tenemos por ejemplo las mujeres en la Argentina. Y eso es una deuda enorme. Y por eso es absolutamente reparador que la Casa Rosada abra sus puertas para hacer este acto, para hacer este enorme reconocimiento a la hermosa de Illa que en el rato que la conocí, ya sé que es de una sensibilidad y una valentía que para mí, se lo dije, es altamente reconocible. Decirles que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad gracias a la decisión política de Alberto y de Cristina, pero la lucha y esa fuerza arrolladora que en las calles también nos trajo hoy acá es otro acto de reparación, es reconocer esas injusticias, es reconocer esas desigualdades, es poner esto en la agenda pública. Nosotras contamos con Alba Rueda que es nuestra subsecretaria de Estado. Y por eso sabemos que este es otro paso, uno más de todos los que nos falta dar, pero que estamos en ese camino, porque sabemos que no hay crecimiento sin igualdad, que no hay igualdad sin inclusión y que la inclusión no solo amplía ciudadanía, sino sobre todo dignifica a nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias. Seguidamente invitamos al Ministro del Interior, Guado de Pedro, a hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todas, todos y todes. Permítanme emocionarme, recién recibí el llamado de Estela Carlotto, mandándole sus felicitaciones a Alberto Fernández, a Illa y a todos los presentes. Y la verdad que sentía que este colectivo lleno de diversidad, lleno de lucha, también debe reconocerles a las abuelas aquella lucha, su actual lucha permanente con tenacidad a nivel nacional e internacional. Las abuelas con su lucha fueron las personas que consiguieron que en los tratados internacionales figure el derecho a la identidad como un derecho humano. Así que, Estela, el mayor reconocimiento nuestro para con vos y todas las abuelas. Con Illa nos conocimos hace 10 años. Y en estos 10 años, como muy bien decía la compañera Eli, en estos 10 años pasaron la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Pasaron, fue creo en la Rosada la primera vez que se le dio el DNI de manera oficial, desde el Estado a compañeras trans. Y hoy, de manera casual, porque la verdad que Illa me llamó para hacer una foto, porque ella tenía ganas de que su lucha de muchos años pueda ser vista, pueda ser analizada, pueda ser útil para la lucha de muchísimas compañeras que hoy siguen padeciendo lo que todas conocen. Con lo cual, eso que comenzó siendo un simple acto entre la ministra y la mujer, terminó siendo esto, una gran reivindicación, un gran reconocimiento para todas las compañeras trans, para todos los colectivos que luchan por la diversidad, y en particular también para refrescarnos que todavía falta mucho, que tenemos que seguir peleando. Saludo la valentía de Illa de usar su lucha como bandera para tener una sociedad más justa. A continuación, el Ministro del Interior, Guado de Pedro, invita al señor Presidente Alberto Fernández para hacer entrega a Illa Escribano del DNI acorde a su identidad de género. Escuchamos ahora entonces las palabras de Illa Escribano. Me dice que no lo pierda. Cuando empezaron esta ceremonia, este encuentro, esto es una reunión, esto es una reunión de amor, de celebración, esto es un canto a la vida lo que está pasando en este instante. Y tengo un documento ahora que representa mi identidad y es un documento que me permite llevar una sonrisa en mi rostro. Todos los seres humanos podemos y tenemos el derecho de sonreír. Y es nuestro trabajo asegurarnos de que cada persona de esta sociedad tenga una sonrisa en su cara, sea como sea. Y que cada persona sepa que así como es, es única, irrepetible, preciosa y hermosa. A mí me pone muy feliz todo esto, no solamente por mí, porque en unos años yo ya no voy a estar más acá. Como le decían los abuelos y las abuelas, estamos en el salón de los pueblos originarios. Cuando entre en el largo sueño, como le decían, por ejemplo, de las culturas nahuatl del antiguo México, no voy a estar más. Pero todo esto que estamos haciendo como un equipo, no importa de las banderas políticas, religiosas, de nada. Esto es lo que nos une es el amor. Y lo que le estamos dejando a las generaciones y a todas mis hermanas travestis y transgéneros, que por ahí tienen muchas experiencias de vida distintas a las que yo tuve, cómo me percibí, cómo me autopercibí, pero nos une a algo muy fuerte. Lo que nos costó llegar hasta acá, y en mi caso lo que me costó amarme, respetarme, valorarme, sentirme útil, sentirme un ser que puedo valer. Que mi existencia no es provocar. Yo a mucha gente le produzco una provocación por el mero hecho de existir. Y no se me valora por lo que le aporto a la sociedad, sino por mi condición de género. Hay mucha luz para atraer a este mundo, y lo estamos haciendo en este instante. Por eso, al presidente, al señor presidente que está usando su investidura para apoyar esta causa humanitaria de amor, a la ministra, a él, y que sentí lo mismo cuando te conocí. Sos un dulce de leche, igualito, que te conozco de hace años, y siempre te admiré mucho por cómo haces lo que haces. Y nunca tuve una inclinación política de nada, de nada, de nada. Y vengo de un lugar que no tiene nada que ver con tu lugar político. Y te amé así, te respeto lo que haces, creo en lo que haces. Es genuina tu lucha, tu búsqueda, tu querer hacer una sociedad mejor. Así que siento que esto es en pos, le estamos dejando a las generaciones que viven en un mundo mejor. Y le pido al cielo que nadie, y las mujeres transgénero que están acá van a entenderlo más que nadie, que nadie tenga que atravesar lo que pasamos nosotras. Nunca. Nadie merece tener que estar destinada a mendigar amor en la clandestinidad. Nadie. No somos bonsais, más bonitos cuanto más se nos recorta. Y no se trata de encajar, se trata de florecer. Esto es un acto de florecimiento, de amor, y nada florece sin amor. Yo me pasé toda la vida haciendo esto, de vestirme de mujer en oscuridad, en soledad, con vergüenza, con miedo, con la sensación de estar transgrediendo lo intransgredible. Mis amigos o amigas más íntimas, muchos sabían de todo esto de mí. Le pedí al cielo que me elimine esto. Debo tener más de 35 años de psicoterapia sumadas, 20 años de espiritualidad. Tuve la suerte, la bendición, de la época que me ganaba la vida como escritora y periodista, de haber entrevistado a Sisi Ravi Shankar, que es mi maestro espiritual. Si no hubiera conocido a esa persona, yo hoy no estaría acá. Durante años, mi primer pensamiento, y mucha gente que me conoce de siempre y lo conoce, fue desayuno o me suicido. No tenía lugar en el mundo. Y cuando en el año 2002 me gané una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge, me fui a estudiar budismo e hinduismo, porque estaba buscando algo más que me salve la mente y que me salve estar acá. ¿Cómo hago para habitar en el mundo? Me llevé una valija con ropa de hombre y una valija con ropa de mujer. Y dije, si cuando termino esta beca tengo que vivir de mujer, a mi pesar, a mi pesar, yo quería eliminarme de esto. Dije, bueno, me prostituiré. Tengo pasaporte italiano. Digo, bueno, me prostituyo en mi fantasía. Nunca más vuelvo a la Argentina, nunca más veo a mi familia, a mis amigos y vivo así. Hoy, esto es luz hoy. Hoy esto es todo luz. Le agradezco a todas las personas que hicieron lo posible y lo imposible para que la ley de identidad de género haya sido aprobada. No quiero nombrar a nadie en particular para no dejar a nadie afuera, pero hay un montón de mujeres transgénero que han luchado contra viento y marea. Hoy es una cosa salir a la luz, salir del closet. Imagínense hace 15, 20, 25, 30, 50 años. Hoy en el mundo hay siete países donde ser transgénero se pena con la muerte. Tenemos un país que tiene deudas en muchísimos aspectos, pero tenemos un país también que es de vanguardia en muchísimos aspectos. Y para ir terminando, porque no quiero ser lo eterno, mi infinito agradecimiento al señor presidente por haberse sumado a esta hermosa reunión, a cada persona de ustedes que ha venido acá, a cada persona que está haciendo desde su lugar un lugar mejor, donde cada persona pueda vivir con dignidad, tener su trabajo, tener salud, tener educación. Estoy muy feliz. Y lo último, cuando me largue a llorar de la emoción cuando entré, pensé en que antes no podía llorar porque el género que tenía asignado de nacimiento no te deja llorar. Y ahora no quiero llorar porque se me corre el ritmo. Muchas gracias. Aplausos. 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 A continuación, escucharemos las palabras del presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández. Aplausos. 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 Carles, gracias. Gracias a todos, a todas, a todes por estar aquí. Decía Aguado que son... Son actos difíciles porque son muy emotivos. Y yo son Aplausos. 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 Yo soy un varón del siglo XIX, con todo lo que eso implica. ¿Qué ha entendido cómo son las cosas? Y tuve durante una década de mi vida a una profesora excepcional que es Vilma. ¿Qué me explicó mucho de todo esto que pasa? Allá, hace 10 años, un día recibí en Facebook un mensajito de una chica llamada María Julia. Me decía Julie que ella era una mujer trans y que la pasaba mal, porque el documento de ella no decía lo que ella realmente era. Que tenía un novio en Uruguay y que cada vez que pasaba por migraciones todos se reían de ella y ella lo sentía eso como un gran daño. Y me pidió ayuda. Y la verdad estaba desorientado porque no existía la ley de identidad de género. Pero recurrí a mi fuente, que era Vilma. Y le dije, escuchame Vilma, me está pasando esto, decime, ¿cómo se arregla esto, Vilma? Y entonces Vilma me dijo, ¿lo vamos a arreglar con Copito y con Fernando? Florencia, Florencia y con Copito. Copito la vi allá. Copito es el apellido, pero parece un apodo. Y Florencia está allí. Entonces me dijo, te voy a comunicar con Florencia y con Copito para que te arreglen el tema. Entonces le dije a Julia, mirá, comunicate con estas personas que ellas te van a ayudar. Y así presentaron un amparo y consiguieron que se llame María Julia. Y ahí Julia me escribió una muy larga carta donde me contó todo lo que padeció. Y volví y le dije a Vilma, qué locura, ¿no? Hacer padecer a la gente por esta estupidez. Porque la estupidez es no respetar lo que cada uno es y obligarlos a hacer lo que otros quieren que sea. Qué estupidez. Después vino la ley de identidad de género, por la que Vilma luchó mucho y que Cristina convirtió en ley. Fueron años maravillosos de la Argentina esos años de Cristina. Saben que la he criticado mucho a Cristina. Pero siempre dije que su primer gobierno fue el gobierno más progresista y que más derechos amplió en la sociedad argentina. Y entre esos derechos está el derecho a la identidad de género. Que hoy nos permite celebrar esto. Esto. Esto no es la decisión ni de un diputado, ni de una Cámara de Diputados. Es la decisión primero de movimientos sociales, de organizaciones sociales que trabajaron mucho para que esto finalmente ocurra. También de diputados, de senadores, de presidentas en aquel momento que dijeron convirtamos esto en una regla en la Argentina. Y recién pensaba, cuando la locutora hablaba, que esta ley tiene 8 años y hemos entregado 9.000 documentos. Eso quiere decir que recompusimos la vida de más de 1.000 personas por año. Eso es lo que hicimos. No lo hizo nadie, lo hicimos todos. Lo hicimos todos. Lo hicimos todos. Y cuando llegó el número 9.000, ese número correspondió a ella. Y ella tuvo toda esta fuerza, toda esta voluntad, toda esta alegría que hoy expresa. Y yo estoy muy feliz de acompañarla. Estoy muy feliz. ¿Se acuerdan que yo en campaña decía, vamos a volver, pero vamos a volver para ser mejores? Hoy estamos siendo mejores. Y estamos siendo mejores, no porque me tocó el enorme privilegio de estar hoy aquí. Sino porque hubo muchos que lucharon por esto. Luana Berklin, me acuerdo de ella, que ya no está. Y que tanto trabajó por los derechos de la identidad de género. Así que hoy, que es como decía Guado, un día difícil no emocionarse. Estamos todos muy contentos. Estamos muy felices porque a alguien se le reconoció los derechos que siempre tuvo, pero que siempre se le negaron. Y yo suelo decir que las mejores sociedades, nosotros como sociedad, fuimos mucho mejor cuando otorgamos derechos. En un tiempo donde muchos te piden quitarle derechos a la gente. Ustedes saben lo que celebro que los argentinos, las argentinas, las argentines, todos tengan cada día más derechos, cada día más derechos, que los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanes tengan más derechos. Lo único que hace es una sociedad mejor, solamente eso. Y yo estoy feliz porque hoy estamos siendo una mejor sociedad. Ya quedé con ella, que vamos a juntarnos a tocar la guitarra, le voy a mostrar mis temas. Vamos a cantar algún tema mío, ella. Tendrás que aprenderlo. Y celebremos. Hoy somos un poco más iguales. Y por eso somos un poco mejores. Muchas gracias a todas, a todas y a todos. Disfrutemos este día. Gracias. Gracias. Con las palabras del Presidente de la Nación, Doctor Alberto Fernández, damos por finalizado este acto, agradeciendo la presencia de todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.